Música Preguntame si jodemos, le metemos con... En verdad se me ha acabado el trá, ahora lo que te tengo es él. Después de escena de aquel vaciló, me llama mercenaria que hay alto rumbo. La vida pasó, la muerte asustó, ya está no hicierta, vamos, vamos. Dj Rico B y Dj Cuadro. Con lo rojo en discoteca. Vamos a ponerle corte al niño. Si no le pusieron corte al niño y su noviecita no ha flutido, no la lo escuchó. Pues vamos a comernos eso. Vamos a comernos eso. Vamos a darle perreo, vamos a darle sandugueo. Dale mamacita con este jugueteo. Vamos a darle perreo, vamos a darle sandugueo. Darle perreo, vamos a darle sandugueo. Darle perreo, sandugueo. Dj Cuadro. Dj Rico B. Nosotros somos los era más biches. Vamos a meterle bellagua a esto. This is the remix.